El UOF 7 de ONU Habitat o Foro Mundial Urbano se celebra cada dos años y es la principal y más importante conferencia mundial sobre ciudades en la que gobernantes y miembros de la sociedad civil, así como urbanistas, economistas, investigadores, académicos, entre otros, debaten acerca del futuro de la agenda global del desarrollo urbano. Que todos tengamos conciencia que podemos participar activamente en el foro, que el foro no es exclusivamente para los expertos que van a discutir temas de relevancia global en los recintos de Plaza Mayor, sino que vamos a tener eventos a lo largo y ancho de la ciudad y que todos los ciudadanos de Medellín, bien sea de manera física en esos eventos o a través de la plataforma virtual, Puedo Cambiar el Mundo.com, podemos tomar parte en el Foro Urbano Mundial. Y la invitación finalmente es que todos tenemos que ver con la ciudad, todos tenemos que ver con lo urbano porque es en lo que vivimos, de manera que todos podemos participar. Se confirmó que la séptima sesión del Foro Urbano Mundial, que contará con más de 25 mil participantes registrados, de ellos el 70% vienen de países de América Latina, en total serán 130 delegaciones de países de todo el mundo que encontrarán por primera vez una ciudad que se vuelve laboratorio, 130 expositores y 200 eventos de ciudad. Recordemos que 4 de cada 5 habitantes del mundo viven en ciudades y que el 60% del PIB del mundo proviene de las urbes. Se decide entonces hacer entre el 5 y el 11 de abril de este año, modificando un poco el cronograma porque normalmente el Foro Urbano Mundial se hace en el segundo semestre, pero aquí la intención es que las personas puedan permanecer en la ciudad de Medellín y vivir la ciudad de Medellín, no solo en la semana del foro, sino una semana posterior que sería la Semana Santa. El tema central del foro es Equidad Urbana en el Desarrollo, Ciudades para la Vida. Con ello, las organizaciones llaman la atención sobre los niveles de inequidad que existen hoy en las distintas urbes. El foro será la antesala de la revisión de los objetivos del milenio del año 2015 y de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se desarrollará en 2016 y donde se formularán las nuevas metas para los próximos 20 años. La ciudad de Medellín se está preparando para recibir una gran cantidad de alcaldes de distintos municipios de todo el mundo. Aquí tendremos a Sao Pablo, tendremos a Buenos Aires, tendremos gran cantidad también de alcaldes colombianos, tendremos alcaldes que tienen experiencias en lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de su territorio. Esta es una oportunidad inmensa y el Consejo de Medellín debe de aquí tomar herramientas fundamentales y básicas para la aplicación efectiva del plan de ordenamiento territorial de nuestro municipio. Aquí hay una gran oportunidad. Esos insumos los debemos retomar como consejales de la ciudad y emplearlos para la mejor calidad de vida de todos nuestros ciudadanos en nuestro territorio. Medellín fue elegida como ciudad anfitriona de esta conferencia que se llevará a cabo del 5 al 11 de abril por su destacada transformación en los últimos años, lo que le permitió dejar atrás un pasado violento para convertirse en uno de los centros culturales y comerciales más interesantes de América Latina. Gracias.